¡Hola, hola mis coquetitas! Bienvenidas una vez más a este su canal Jamie Lectol. Hoy les presento este maquillaje, chicas, que como ven es un maquillaje dramático, es un maquillaje pues que sobresale muchísimo, tiene muchos destellitos así de brillitos y es adecuado para una fiesta, así que si les interesa yo las invito con mucho cariño a quedarse a ver este tutorial. Y pues bien, chicas, vamos a comenzar nuestro maquillaje pasándonos un fijador de sombra en todo nuestro párpado para que la sombra se fije más, tenga una mayor duración y pues pigmente súper bien tal y cual la encontramos en la paleta. Así que lo vamos a hacer con una brocha planita y también les diré que en la parte del canto externo llevo una cinta adhesiva para tener un poquito más de precisión a la hora de pues poner las sombritas. Voy a coger la primera sombra que es esta, es un tonito así un poco pues ladrillo diría yo y lo voy a estar difuminando, esto lo voy a poner un poquito más arriba de lo que sería la cuenca o la almendra de los ojos. Como ustedes pueden ver, chicas, estamos difuminando muy bien porque este es un paso muy importante al comenzar nuestro maquillaje para que al final pues se vea muy bonito y yo les voy a estar describiendo los productos aquí mismo en el video para que tengan una mayor información. Ahora voy a utilizar esta sombra morada, esta sombra es un poquito satinada, tiene algunos destellos así que la vamos a poner con una brocha plana y pequeña en todo lo que sería nuestro párpado móvil. Después de haber aplicado la sombra vamos a cambiar de pincel por este un poquito más gordito para poder difuminarla muy bien, elevando la sombra para que así pueda tomar un degradado muy bonito entre ambos colores. Para dar un poquito de iluminación abajo de nuestras cejas estoy escogiendo hoy una sombra que sea blanca hueso y lo estoy poniendo así de esta manera con ayuda de una brochita un poquito más gordita. Ahora vamos a pasar a hacer el lado bonito, el lado más sexy de nuestro maquillaje que sea el delineado. Para eso vamos a hacer el delineado hoy un poquito felino comenzando con un delineador líquido y con este vamos a formar toda la silueta de nuestro delineado y prontito vamos a rellenar todo esto con un delineador en gel para que así pues nuestro delineado quede más preciso y también más mate. Para mí queda el efecto de verdad mejor, muy bonito. Ahora chicas vamos a tomar este gel para glitter, si no tuvieran este pueden aplicar cualquier otro o simplemente humedeciendo su pincel y voy a utilizar este producto que es un glitter en tono moraditos así medios tornasolados y lo voy a poner simple y únicamente en el párpado móvil donde llevamos la sombra morada. Como es un maquillaje para fiesta obviamente que nuestros ojos merecen tener unas pestañotas chicas así que vamos a aplicarnos estas arañitas un poco dramáticas son pues las de Diamond Lash super bellas y son algo degradadas así que hace que nuestros ojos se vean así muy grandes y como ustedes ven en esta parte yo no llevo pues lentes de contacto y aún así se ve increíble el maquillaje. Para abajo vamos a utilizar la primera sombra para el párpado inferior que utilizamos en la parte superior y luego por último chicas vamos a darle unas cuantas batiditas de máscara. Ahora estoy aplicando un poquito de bronzer en los lados laterales de mi rostro, no quiero llevarlo muy dramático esta vez al rostro así que simplemente voy a aplicar eso aparte de la preparación que ya llevo anteriormente. Y por último voy a aplicar este labial que es muy muy bonito, es un labial líquido de Elea Girl y aquí les dejo el nombre. Y bueno chicas así va finalizando nuestro maquillaje, nuestros ojos quedan muy bonitos así que espero que les haya gustado a todas ustedes para una mejor preparación de rostro yo les dejo tres opciones en la cajita de información y pues bien chicas muchísimas gracias por acompañarme una vez más todos ustedes coquetonas preciosas las quiero muchísimo gracias gracias por estar aquí siempre conmigo. Un beso totote y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.